Desde este martes 10 de enero iniciaron las inscripciones a las mil becas de Itaipú para las que tenés que cumplir tres etapas. Primero, tenés que anotarte vía web en la página itaipu.gov.py barra becas, donde vas a encontrar todos los requisitos y documentos requeridos para luego presentar en las oficinas de Itaipú. Segundo, el 20 de enero te presentás a rendir un examen de contenidos básicos de matemática y castellano, donde tenés que superar por lo menos el 60% del puntaje. Y por último, se realiza la visita a los hogares para evaluar la situación socioeconómica de la familia siempre que hayas cumplido con todos los requisitos anteriores. Hasta el momento, más de 8.000 estudiantes ya se inscribieron, para lo que tenés tiempo hasta el viernes 13 de enero. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.